Es un hornoite. Vamos a ver, yo le he dado aquí a uno. O sea, el primero que he pillado... Ojo que lo han hackeado el Ray. No, este es verdad. Ya, hay otro. Vamos a ver. Este... Desconozco quién lo habrá hecho, pero... Me elegí el 3163, pero entonces lo tenía puesto en el formulario, lo tenía mal hecho y había puesto el enlace mal. Pero este... Entonces este el enlace, que tampoco tenéis bien puesto el código, pero vaya. Este es el enlace. Sí, también, pero vaya. Aquí la temática la habéis puesto, ¿eh? Ese es así mucho mejor, ¿no? La... Dibujitos de estos. Dibujitos de estos. Dibujitos de estos. Dibujitos de estos. No. Dos. ¿Vale? Ahí ya mismo está fuera. ¿Eh? Ahí ya mismo está fuera eso. ¡Ay, bien, bien! Y está durando mucho. Vale. Por lo demás, parece que está más o menos bien. Aquí tenéis los dibujitos estos que parece que son lanzamientos de un lado a otro. Con las flechas y eso. Está más o menos bien. Y vamos a ver los objetivos motores. Entonces, no pongáis... Ya sabemos que son los objetivos motores. No pongáis. Los objetivos motores que se presenten mejorar con esta actividad en este día de hoy, que es tan luminoso, sin poesía. Los objetivos motores. Correr. Ya que es necesario tal y cual. Pues lo que sea. Pero directamente. ¿De acuerdo? Objetivos motores. Que es un poco raro, pero bueno. Lanzar balón. Ya que muchas veces tu etí... Esos son objetivos de consecución. Están mal puestos los objetivos motores. Los de consecución. Evitar que haya pelotas en tu propio campo. Vale. ¿El objetivo meta de este juego se trata? No. Eso nada. Poesía fuera, eh. Tener el menos número o lo que sea. ¿De acuerdo? Esto está... Tenéis que modificar los tres. Eh... Está bien que pongáis esto con las justificaciones. Y... Alguna... Cuidado y tal. Parece que está eso bien. ¿De acuerdo? Todas las demás cosas esas que he dicho las quitáis. Y los gráficos dentro de lo que acaben parecen aceptables. Y habéis puesto a dos tipos que no le entienden como dentro del mismo equipo. Unos de... Circulitos y otros de cuadrados. ¿Qué significa? Como que están defendiendo. Porque no hay balones suficientes. Para... Como para atacar. Vale, vale. Pues venga. Pues a empezar. Vamos rápido. Bueno, explica lo que sea. Uno, dos. 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 ¿Qué tenga más dudas en sus campos? Cuánto piensa. Calma, calma. Pepe de portero. Contratado de portero hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!